Hola, yo soy Julieta Fierro y les voy a platicar de la minería de los asteroides. Fíjense que muchos elementos químicos que hasta ahora hemos utilizado en la Tierra, para muchas aplicaciones se están agotando. Por ejemplo, tenemos menos níquel y menos cobalto. Y antes pensábamos que nuestras reservas eran infinitas y que no iban a tener muchas aplicaciones. Sin embargo, ahora para los autos eléctricos autónomos, que probablemente en el 2040 sean universales, porque van a ser más seguros, pues se van a necesitar estos elementos químicos. Y algunas personas han considerado que sería muy conveniente obtenerlos a partir de los asteroides. Los asteroides eran mundos que se estratificaron como la Tierra, tenían un núcleo metálico, y cuando chocan entre sí, se desintegran y sobreviven meteoritos metálicos ricos en estas sustancias químicas. Así que si pudiéramos ir a ellos y desviarlos, traerlos a la Tierra, o hacer minería directamente en sus superficies, tendríamos abundantes minerales. Así es que hay un futuro espectacular en el cielo para nosotros.